Hola amigos, mi nombre es Belén Mataday y yo les voy a hablar sobre las teorías del origen del universo. Existen cuatro teorías, la teoría de la relatividad, la teoría de la gran explosión o Big Bang, la teoría del estado estacionario y la teoría del universo pulsante. La teoría de la gran explosión o Big Bang la inició el físico Albert Einstein en 1917. Este fenómeno fue provocado por la explosión de un átomo original que contenía concentrado toda la materia y energía del universo. Tras un gran estallido, el universo comenzó a existir. Según el físico Gamow, el núcleo inicial o el huevo cósmico estaba constituido por neutrones que al descomponerse generaron protones y electrones, los cuales se aglutinaron y formaron átomos de hidrógeno y helio, a partir de estos cuales se crearon los demás elementos como las galaxias. La teoría de la relatividad, esto se debe a Albert Einstein, que mediante cálculos matemáticos llegó a unas conclusiones. Por ejemplo, en el universo no se puede distinguir si un cuerpo está en reposo absoluto o está en movimiento o una velocidad constante. Tampoco se puede distinguir entre el cuerpo en movimiento acelerado y otro que esté sometido al campo gravitatorio. Esto significa que en el universo es lo mismo que un campo gire o que sea el universo el que gire a su alrededor. Existen cuatro consecuencias de esta teoría. 1. El tiempo absoluto no existe ya que la duración del suceso depende de la velocidad del sistema en que se realiza. 2. El espacio y el tiempo constituyen una misma realidad denominada espacio y tiempo. De esto se deduce un universo de cuatro dimensiones siendo la cuarta del tiempo. 3. La masa y la energía son dos aspectos de una misma realidad física y una se puede convertir en otra según su fórmula. Energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. La masa de un cuerpo aumenta al aumentar su velocidad. A la velocidad de la luz la masa de un cuerpo sería infinita. 4. La luz está constituida por fotones que no tienen apenas una masa cuando están en reposo y que se propagan siguiendo un movimiento ondulatorio. 5. Como estos aumentan su masa al desplazarse, los campos gravitatorios hacen que la luz no siga una trayectoria rectilínea. 6. Teoría del estado estacionario Esta teoría fue presentada por los astrónomos Bondi, Cole y Hall. Según esta hipótesis, el universo es uniforme en todo el espacio y no varía en el tiempo. Aunque el universo se expande, su densidad se mantiene constante gracias a que continuamente se está creando una nueva materia. 7. El descubrimiento de las radiofuentes celestes, los cuasares y la proporción de átomos de hidrógeno y él provocaron un debate con los seguidores de la teoría de Binba. 8. Las radiofuentes celestes son galaxias nebulosas que emiten ondas de radio. Se descubrieron al estudiarse algunos problemas de radiocomunicación. 9. En 1951, el astrónomo Wright indica que al principio y durante un periodo de tiempo no había radiofuentes. Eso no contradice la teoría de Big Bang, pero sí la teoría del estado estacionario. 10. Los cuasares En 1963, el astrónomo Schmidt probó que las radiofuentes eran galaxias que se encontraban en una distancia de entre 2.000 y 4.000 millones de años luz y que se alejaban a una velocidad enorme. Según la teoría de Big Bang, se trataría de galaxias muy pequeñas y muy brillantes. 10. La proporción de átomos de hidrógeno y él La teoría de Big Bang afirma que al producirse la gran explosión de energía empezó a transformarse en materia. Los dos átomos más sencillos son hidrógeno y él. Según los cálculos realizados a partir de este momento, el universo debería estar formado por un 75% de hidrógeno y un 25% de helio. Estos resultados coinciden con las proporciones de hidrógeno y helio que hay en las galaxias. Teoría del universo pulsante Para esta teoría se han propuesto dos cuestiones, el universo abierto y el universo cerrado. El universo abierto indica que a partir de la gran explosión del universo continuaría expandiéndose indefinitivamente. El universo cerrado indica que la fuerza de la gravedad frenaría la actual expansión del universo y provocará su contracción hasta llegar a formar un nuevo huevo cósmico que de nuevo volvería a estallar y daría lugar a un nuevo universo expansivo. El valor de la densidad del universo y el descubrimiento de la expansión de las galaxias a una velocidad superior a la prevista han sido los dos datos decisivos a la hora de elegir un modelo u otro. La materia de átomos Este hecho ha llevado a pensar que el universo nunca se podrá contraer y por tanto la teoría del universo pulsante sería incorrecta. Formación y dinámica de la Tierra y el sistema solar El sistema solar se originó a partir de una nebulosa giratoria. Alrededor de la estrella Sol se formaron condensando pequeñas masas materiales formando distintos planetas que conforman el sistema solar. Todos los planetas del sistema solar permanecieron alrededor del Sol girando al mismo sentido que la nebulosa. Se calcula que la Tierra se formó 4.500 millones de años. La Tierra está formada por núcleo, manto, corteza, atmósfera, hidrósfera. Una vez que se originó el sistema solar también se originaron las primeras señales de vida. El agua, las montañas y los nevados, los glaciares, el océano, los árboles, las plantas y también las células que dieron la existencia de animales y del hombre. Según la hipótesis, se dice que una especie de monos vivía en los árboles. Más tarde bajó en busca de comida a la Tierra y empezó a habitar en ella. Poco a poco, esta especie fue tomando la cuerda de ser humano pasando desde el australofitecus, el homo habilis, el homo ergaster, el homo erectus, el homo antecesor, el homo sapiens romagnon y el homo sapiens sapiens.